Hemos creído que bancarizar a las personas es tener inclusión financiera y eso no es sinónimo. Bancarizar es que tenemos una tarjeta y tenemos algún dinero guardado o incluso mujeres que por sus hijos se han separado y reciben pensión de parte del padre de sus hijos, tienen una tarjeta del banco, pero eso no los incluye financieramente y quieren ponerse algún emprendimiento, pero por no tener récord crediticio no pueden acceder al crédito. También a veces no necesitan un crédito de muchísimo dinero, sino es un crédito pequeño para un emprendimiento. Yo vi algunos casos que conocí durante la pandemia de mujeres que buscaban comprarse en una batidora y un horno para poder empezar a emprender porque son buenas haciendo queques, reposterías y no tenían acceso y es increíble, pero la ley de usura también excluyó a estas personas. ¡Gracias!